Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Adriana Araceli y en esta ocasión les voy a mostrar algunas compras que realicé de la tienda Suforo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar con los labiales que pedí. Yo aproveché promociones realmente porque estaba buscando algunas promociones y porque tenía que ser válido un cupón con dinero o una nota de crédito. No sé por qué lo llaman así. Les expliqué en otro video en qué consistió esto. Entonces no me reembolsaron el dinero, me dieron una nota de crédito. Bueno, les voy a mostrar entonces unos labiales porque en la compra de dos labiales te regalaban... No, eran dos labiales y un case de Guerlain te daban otro case. Entonces, pues bueno, ya aproveché esta compra y les voy a mostrar. Pedí este labial que es el número 80 y es mate. Esto fíjense que no me fijé. Pero es este, el número 80. Y aquí dice que es mate. En la página la verdad es que yo no me fijé si decía que era mate o no. Pero es este color súper bonito. Y es de hecho el que llevo puesto ahora mismo. Y que no lo veo completamente mate. Pero a diferencia de los otros labiales de Guerlain que son mucho más cremosos. Sí, lo siento un poquito más reseco. No excesivamente, pero sí. Bueno, este fue, les decía, el número 80. Y el otro que pedí fue este que fue el número 78. Este no lo he probado. Es un rosita. Y es este. Es un rosa, pero es un rosa intenso. También no es tan... Un rosita pastel. Y por las compras de estos, yo pedí también este case. Que es el rojo. Y me llegó de regalo este que es en morado. Este es el de la promoción. Entonces, les digo, yo aproveché las promociones. Y la verdad es que me gustó. El que yo pedí, el rojo, se llama Wild Hongo. Es este. Y el que te llega de regalo es este High Purple. Es este. Y bueno, yo eso es lo que recibí. Les voy a decir los costos. De todas maneras, los voy a poner en la caja de información. Pero se los voy a ir diciendo. ¿Ok? El... El labial... Número 78. Que fue el rosita. Este. Este tuvo un costo de... 595 pesos. Y el otro, que es el número 80. Que fue el mate. Este tuvo un precio de 640 pesos. Ya no sabía que eran... Este... Que variaba el costo. Pero, muy bueno. Recuerden que estos case traen su espejito. Entonces, aquí y aquí. Por eso es que a mí me gustan. Es algo costoso. Pero, realmente, son muy prácticos. Cuando tienes que llevar únicamente, por ejemplo, una bolsa pequeñita. Entonces, eso... Eso ocupas, ¿no? Y... Este... El... El... El case me costó 420. Y el otro, el morado. Pues, este fue de regalo. Y los dos están muy buenos. La verdad es que... Yo alguna vez pensé en comprar este morado. Pero, pues, no... No sé por qué no lo había comprado. Y, bueno, ahora que fue de promoción. Pues, yo aproveché esa promoción. Bueno. Eso es respecto a estos productos. Déjenme a un lado esto. Para poder seguir con la compra. Y no compré muchos productos. Solamente fueron los de... Los de promoción. Bueno. Después. Por la compra de... De productos de Sting Lauder. Venían unos regalos. Y yo compré este. Que es el Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Que es este. Lo voy a acercar. Y... Lo vamos a sacar. Es este. Miren. Ahí sí se va a ver muy oscuro. La verdad es que no sé si se alcanza a ver. Pero este es tu producto. Y... Este es un concentrado de suero hidratante de ojos. Entonces, yo estaba buscando productos para los ojos. Y aquí viene instructivo. Después les voy a hacer ya una reseña. Con estos productos. Porque los voy a empezar a utilizar. Ahorita no los he empezado a utilizar. Este... En cuanto los empiece a utilizar. Ya les voy a hacer esa reseña. Y bueno. En la compra de este. Me parece que venía de regalo. Este. El Sting Lauder Advanced Night Repair Eye. Este de miniatura. Creo que no se va a alcanzar a ver. Este trae... Déjenme ver. Creo que trae... No. No creo. Trae 3 mililitros. Este. Es la pequeñita. Y venía... Viene en esta cajita. Así está. Esta miniatura. Es la que viene con... De regalo. Con este. Entonces venían así. Y... Ya este... También compré otro. Que es de hecho. La versión pequeñita. En grande. La versión normal. Que es esta. Es el Advanced Night Repair Eye Super Chair Complex. Si es el mismo. Creo. Si es el mismo. Pero pues yo lo compré en grande. Y dije. Bueno. Me iba a venir un pequeñito. Para... Para viajar. En que ahorita no se puede viajar. Pero... Yo decidí comprarlo. Sé que son muy buenos. Me los habían recomendado ya antes. Pero... La verdad es que... Como todavía tenía muchos productos para los ojos. Y para el rostro. La verdad es que no había podido comprar más. Este... Trae 15 mililitros. Esta es la versión... O el tamaño normal. Aquí está. Y pues esta es una cremita para... Para los ojos. Si. Es un gel para el contorno de ojos. Y dice que ayuda... O puede ayudar a disminuir los signos. Por envejecimiento. O por falta de sueño. Y bueno. La verdad es que yo tengo... Tengo los dos, ¿no? Ya no estoy tan... Tan grande. Pero... Pues si ya necesito. Tengo ciertas líneas de expresión. Y también a veces... No duermo muy bien. Aunque ahorita estoy tratando de dormir mejor. A veces no. Entonces... Si realmente... Este... Tengo un poco de ojera... Oscura. Y tengo... Bolsita. Precisamente por no dormir tan bien. Y bueno. Les decía de eso... Les voy a dar... Este... Después una reseña. Estos productos... Cada uno costó $1,700. Tanto este costó $1,700. Como esta cremita también costó $1,700. ¿Sí? Y bueno. Les decía... Por esos productos... Por la compra de... De este... Pues me llegó esta pequeñita. Pero ya por la compra de los dos... Si no recuerdo la cantidad que era por la compra... Pues me iba a llegar... Este... 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 Esta bolsita. Esa cosmetiquera. Pero trae productos. Y me llegó también... Esta otra cosmetiquera. Que esta sí... Ay... No trae productos. Pero también me pareció bonita. Esa es... Bueno. Es tres lucidas. Aquí trae un papelito. Se la vamos a quitar. Pero es la dos idea. La verdad está muy bonita. Me gustó la combinación de colores. Y porque... Está grande para llevar tu maquillaje. Entonces yo compré eso. Y les voy a mostrar lo que viene en esta bolsita. Que además de que está muy bonita. Miren. La verdad es que venía llena de productos. Que... Este... Yo la verdad ni siquiera... Este... Revisé muy bien que iba a incluir. Pero... Incluye bastantes productos. Sí fue una... Una buena... Un buen regalo me parece. Steam Loader estuvo dando... A mí me pareció que muy buenos regalos. Ah... Bueno. Les voy a decir. Aquí trae... Venía esto. Pero pues nada más es para que veas... Eh... Productos. Flyers de productos. Y viene esto. Que es la explicación de lo que trae esta bolsita. Nada más que viene en inglés. Eh... Eh... Creo que esto también viene en inglés. Bueno. Esto sí trae en español. Y... Esto. Ah ok. Esto trae. Bueno. Resulta que dentro de la bolsita venía esto. Miren. Les voy a ir mostrando el producto por producto. Este es... Eh... Advanced Night Micro Cleansing Foam. Que es un limpiador facial en espuma. Y que bueno. Este siempre a mí me cae muy bien. Porque yo como me desmaquillo. Pues la verdad es que sí me... Ocupo jabones, espumas, este... Cuestiones así para la limpieza. Eh... Y bueno. Es una espuma limpiadora para todo tipo de piel. Esa. Eh... El siguiente es... Déjenme encontrarlo. Porque hay varios. Ah... Es esta. Esta cremita. Miren. Se llama Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Power Cream for All Sky Interest. Ok. Esta es una crema de entidad global de poder celular. Y es también para todo tipo de piel. Esta es para el rostro. Que la verdad también me cae muy bien. Este... Para seguir probando los productos de Stilauder. Que si me gustan, pues a lo mejor después compro los productos más grandes, ¿no? Digo, ya tengo los de los ojos. A lo mejor podría comprar después la crema de día. O la limpiadora también. Eh... De... También viene en Advanced Night Repair. Que es... Eh... Intense Resert Concentrate. Que es este chiquito. Ok. Este es un concentrado reconstituyente intensivo. Viene... Viene muy pequeñito. Este, por ejemplo. Déjenme ver si le alcanzo. Trae 5 mililitros. Ya no les dije de los anteriores. Eh... Déjenme ver. Te les digo. Este trae 15 mililitros. Y la espuma limpiadora. O la crema limpiadora. Trae 30 mililitros. Este. Ok. Perdón. Por no decirles antes. Ok. El siguiente es el Advanced Night Repair Eye Supercherch Complex. Eh... Este trae 5 mililitros. Es un complejo reparador ultra concentrado. Pues para los ojos. Bueno. Eh... Creo que es el mismo que este. Sí, es el mismo que este que me llegó de regano. Entonces tengo dos. Fíjense. Qué... Qué bueno, ¿no? Bueno. Después vienen unas sombras para ojos. Que el empaque está muy bonito. Miren. Están chiquitas. Si es cierto. Este. Y se llama Pure Color Envy. Envy. No sé cómo se pronuncia. Sculpting Eyeshadow. Es... Son sombras de ojos. Les voy a mostrar los colores. Ay. Vienen así. Traen su espejito aquí. Y miren. Están... Están bonitos, eh. Los colores. A mí. A mí sí me agradaron. Este como verdecito. Un cafecito. Y otros dos más claritos. Todos son... Eh... Pues con cierto brillo. Y trae una esponjita de estas. Que la verdad yo casi ya no ocupo. Pero... Pues... Aquí la traen, ¿no? Por si a ustedes les gusta ese tipo de aplicador. Solamente contiene uno. Y la verdad es que está muy bonito este... Este cuartetito de sombras en tamaño miniatura. Eh... ¿Qué más contiene esta bolsita? Este lápiz de ojos de larga duración. Miren. Es en color negro. Eh... Se llama Estilado del Double Wear Stay in Place Eye Pencil. Y es en el color 01 Onyx. Eh... Déjenme ver si trae el contenido. Creo que no dice cuánto trae. Ah sí. 0.8 gramos. Está la verdad bastante decente el tamaño. El último producto... Si no. Esperen. Trae esta máscara para pestañas. Se llama Zuntos Extreme. La es Multiply en Volumen Máscara. Está en el color 01 Extreme Black. Y trae 2.8 mililitros. Que es esta. Eh... No sé si se alcance a ver. Yo supongo que no se va a alcanzar a ver. Pero... No me dice que sea prueba de agua. Eso es lo único que... Que no dice. Nada más dice Máscara de Pestañas. Volumen Múltiple. Pero... No dice que sea contra agua. Entonces... Bueno. Y finalmente pues me trajo estos... Eh... Unas Falcomanías. Que son estas. Son unas como piedritas. En varios colores. Y trae aquí... Como... Los meses. En... En inglés. Hasta llegar a diciembre. Eh... Pues no sé ahorita en qué las vaya a ocupar. Pero están muy bonitas también. Y bueno. Eso es lo que incluyó. Ese paquete de mi compra. Este... Y pues bueno. También compré. Por último. De... Eso fue todo de Sté Lauder. Y... Esto... Es de Make Up For Ever. Que recuerden que tuvo bastante... Muy buena promoción. Eh... Compré esta... Esta... Este... Base de maquillaje. Que se llama Make... Ultra HD Foundation. Y esta tuvo un costo de $373. El tono es... Y315 Sand. Y les voy a mostrar. Es esta. Viene en un envase de acrílico. La veo un poquito oscura para mi tono de piel. Pero... Igual la puedo mezclar con una base que tenga en un tono más clarito. Y me podría funcionar muy bien. Entonces recuerden que hay productos que a veces no le atinamos al tono de piel. Comprar en línea es mucho más difícil. Porque pues los tonos a veces no corresponden. Pero... Eh... A como se ven, ¿no? En la realidad. Como en este caso. Pero pues yo... Yo sí la puedo ocupar, ¿no? Y... También en esta compra... Me vinieron... Estos... Flyers. ¿Qué dice que traen? Yo preferiría que me mandaran muestras donde yo pudiera aplicar el producto a persona. Y no solamente la esencia aquí en los flyers, ¿no? O en mi compra. Porque pues no es igual como huele en tu piel. Entonces... Pues bueno, esto es de una loción. Ah, no es para un baño de burbujas. Entonces pues mejor deberían mandar la muestrita. Y así uno lo puede pues aplicar, ¿no? La verdad es que esos papeles impregnados pues a mí no me sirven de mucho. Pero bueno. Este... En esta ocasión pues no me mandaron ninguna muestra gratis. Ninguna. De verdad que cada vez estamos peor con Sephora. Yo espero que se regularicen porque la verdad es que así pues ni ganas dan ya de hacer pedidos en línea. Y mejor me voy a esperar a cuando ya estemos como normalmente y podemos asistir a las tiendas. Porque la verdad es que no me mandan muestras, no me dan mucho. Entonces ahí sí tienen un tache. Y aparte pues yo sí estoy un poquito molesta por la forma en cómo están trabajando en Sephora. Pero bueno. Y sin embargo tengo que seguir haciendo otras compras en línea. Porque tengo mi nota de crédito en vez de que me hicieran la reposición del dinero o el reembolso del dinero pues me dieron un cupón. Entonces tengo que hacer pedidos para poder gastarme ese dinero que yo quería en otros productos. Y bueno en esta compra creo que es todo. Entonces si ustedes quieren que les haga alguna reseña de algún producto pues voy a estar haciéndolos ya. De manera periódica cada semana voy a estar haciendo mis videos. Pero si ustedes quieren que empiece por alguno en especial pues ustedes me pueden decir. En esta ocasión les digo ya el labial de Guerlain. Que es este el número 80 pues es este. Y la verdad es que es muy bonito. Sí me gustó. Les voy a hacer un poquito de acercamiento. Para que puedan ver. Miren es un color muy bonito. A mí ese tipo de colores me gusta. Tiende al morado. Como ustedes podrán ver tanto en el tubo. Sí tiende al morado. Pero allá en los labios no se ve tan intenso. Miren. Y les juro que es este. Miren. Ahí lo voy a poner. Déjenme apoyo con el espejito. Y como les decía pues tampoco se ve tan tan mate. Pero es un tono vino. Muy muy bonito. A mí esos tonos me gustan mucho. Y los disfruto mucho. Así que estoy muy contenta con esta compra. Recuerden que si quieren que les haga alguna reseña. O les diga ya mis impresiones sobre cierto producto. Ustedes pueden decirme en los comentarios sobre qué producto quisieran que lo hiciera. Y si no de todas maneras yo voy a estar haciéndolos ya sobre los productos que vaya utilizando de mis compras. Voy a estar haciendo esas reseñas o esos videos probando los productos también. O diciéndoles lo que pienso sobre ellos o cómo me han funcionado. También recuerden suscribirse para que estén al pendiente de cuando estoy subiendo los videos. Porque a veces sí fallo. No estoy haciendo mis videos cada semana. A veces sí se me pasa. Pero suscribiéndose a ustedes en cuanto suba un video les va a llegar la notificación para que ustedes lo puedan ver. Bueno eso es todo por el video del día de hoy. Espero que estén muy bien y hasta pronto. Bye.